Buenas tardes, muy buenas tardes, ya entonces estamos. Cordial, Armando, un abrazo también para ti. Muy bien, gracias. Gracias Roberto, gusto verte. Igualmente. Ya entonces estamos precisamente, muy bien, bienvenida Karen. Ya entonces tenemos... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy, en el cual damos o avanzamos en otra de las secciones del documento que ya venimos trabajando de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica. Hoy precisamente abordaremos el apartado concerniente a los argumentos planteados por Echavarria Esponda. La sesión anterior habíamos abordado el concepto que tiene Bruno Latour con respecto a la tecnociencia. Y esos dos autores, pues específicamente son sobre los cuales se hace posterior, como la posterior discusión del concepto que va a generar o va a plantear Luis Francisco de la tecnociencia geoestratégica. Entonces, como hemos venido trabajando, tenemos entonces un primer momento donde el autor del artículo nos hace una disertación, una explicación al respecto y luego nosotros los que estamos participando vamos haciendo nuestras preguntas o también nuestros propios aportes. Entonces Luis Francisco, buenas tardes. Tienes la palabra. Buenas tardes. ¿El volumen es suficiente? Vuelvele a poner más. ¿El volumen es suficiente? Perfecto. Yo creo que sí. Perfecto. Listo. Lo voy a subir un poco más. Bueno, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. El concepto de Javier Echeverría Esponda, filósofo de la ciencia español, sobre el concepto de tecnociencia. Dentro de las reflexiones sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XX y lo que va del XXI, quiero anotar que hay un micrófono abierto. Decía que en el campo de las reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en el siglo XX y lo que va del año XXI, del siglo XXI, y teniendo en cuenta de manera particular desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 1945, a Echeverría Esponda le ha interesado estudiar las transformaciones y los impactos del desarrollo de la ciencia y la tecnología en una perspectiva evolutiva alrededor de lo que él ha llamado la revolución tecnocientífica. Esta revolución a la que él se refiere, en la que la ciencia y la tecnología son los actores principales, ha emergido hacia finales de los años 70, comienzos de los años 80, el concepto de tecnociencia, el cual desarrolla a partir de conceptos previos históricamente dados, tales como el de la pequeña ciencia o también conocida como little science y la macrociencia, la llamada big science. Lo que a lo largo de esta disertación que he venido presentando, vamos a llamar megaciencia y que hemos llamado megaciencia. Y ahí, a continuación, voy a hacer una especie de sinopsis de cómo migró o se transformó el fenómeno de la ciencia y de la tecnología desde la visión sobre la ciencia pasando por la caracterización de la megaciencia y su transformación en la tecnociencia con los rasgos característicos de éstas. Vale decir que Echeverría Esponda señala que la expresión tecnociencia es controvertida. En esto se equipara su manifestación con la de Jolie, que señalaba que era un término complejo, que no era suficientemente claro. El concepto, pues, por supuesto que se mira con desconfianza, principalmente desde la comunidad de los investigadores en las ciencias puras y básicas, porque la palabra es una palabra compuesta, donde se señala tecno y después aparece ciencia. Y pareciera, por la construcción de la palabra, que se le da mayor preponderancia al aspecto de lo técnico, de lo tecnológico y de la investigación aplicada. Por supuesto que desde la filología parece un barbarismo, pues, combina la raíz tecno, que se deriva del griego tecné, que está referido al arte, a la técnica o un oficio. Y ciencia viene de una palabra latina, que es ciencia, que se refiere a conocimiento. Indudablemente la palabra más cercana sería tecnoepisteme, porque si las tomamos desde un punto de vista de origen griego, tecnoepisteme, y aquí están mezcladas, son una palabra de origen griego con una palabra de origen latino. La comunidad agrega que, la comunidad de filósofos agrega que la filosofía de la ciencia mantiene una convicción de que permanezcan líneas de demarcación que sean bien definidas, que permitan hacer una separación clara entre lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. Y esto porque puede suceder que al hablar de tecnociencia, la naturaleza propia de la ciencia pudiera desaparecer, teniendo en cuenta que la naturaleza de la ciencia es la producción de teorías científicas que permitan explicar los fenómenos objeto de investigación en la ciencia. Y por supuesto, esto pudiera generar un arrasamiento de lo que es la tecnología que al final de cuentas es conocimiento aplicado para hacer transformaciones en el mundo, de situaciones riesgosas a situaciones seguras, o de situaciones no deseadas a situaciones deseadas, o de situaciones soñadas a situaciones logradas. Porque al final de cuentas, lo que hace la tecnología es eso, pasar de un estado deseado o no deseado a un estado óptimo donde se resuelve la solución o se alcanza el sueño. Los sociólogos de la ciencia utilizan la expresión como una expresión de tipo técnico. Además, la demarcación precisa del término permite comprender y develar las notables transformaciones acontecidas en la actividad científica y tecnológica durante el siglo XX. Bueno, haciendo un rápido recuento de la historia de la actividad científica del siglo XVI al siglo XX, el autor al cual nos estamos refiriendo describe un proceso acerca del desarrollo de la tecnociencia que denomina revolución tecnocientífica. que es un proceso en una perspectiva metodológica evolutiva, teóricamente también evolutiva, que plantea Echeverría-Esponda. Esta es una nueva forma de hacer ciencia, dice, que está ubicada en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y él la inaugura con el establecimiento del Proyecto Manhattan, del cual ya hemos hablado acá, el cual permitió el diseño, desarrollo y la producción de la bomba atómica. Además de este, se pueden citar otros proyectos como el de Radiation Laboratory of Berkeley, el Radiation Laboratory del MIT y el Proyecto ENIAC de la Moore School of Pennsylvania, que tuvo que ver este último con el diseño de los primeros ordenadores de cálculo automático. Dicha revolución se consolidó en la Guerra Fría, que, como ya lo hemos dicho en varias de las disertaciones anteriores, tiene que ver con el reparto del poder del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, que generó dos grandes bloques con dos líderes, Estados Unidos para Occidente y la Unión Soviética para el resto de países del mundo que adoptaban la filosofía, la ideología y las formas de organización política, económica y social derivadas del marxismo, entendidas como la concepción comunista del mundo. Aquí la investigación, basada en los pequeños grupos de científicos que conocimos tradicionalmente como la pequeña ciencia, con énfasis académico, se van transformando en grandes y complejas estructuras industriales en las que participan miles de personas con distintos papeles dentro del proceso de investigación, desarrollo y producción, cosa que hoy ya tenemos identificada con el concepto de gran ciencia, mega ciencia o big science. El autor se centra en el proceso estadounidense debido a que su influencia ha sido decisiva y ha servido de modelo para los demás países, los cuales han seguido un proceso de emulación de la experiencia norteamericana y, por supuesto, pues en ese caso, para el trabajo que aquí corresponde exponer y desarrollar, se ha tomado ese curso, porque al final de cuentas, pues ha sido el faro que ha iluminado a la mayor parte de países de Occidente y, por supuesto, Colombia cabe dentro de ese campo. Él señala que hay tres etapas en ese proceso que son las siguientes. Hay una etapa que va de 1940 a 1965, donde dice que emerge la mega ciencia, a la cual se le considera como una etapa previa a la aparición de la tecnociencia. La investigación básica en física, química y matemática fue el conjunto de conocimientos que se desarrollaron con mayor potencia dentro de esta etapa, así como la participación militar en la dirección de los megaproyectos. En este sentido, es importante entender que el hecho de que se hubiese generado una industrialización de la producción del conocimiento científico estaba vinculada con ciertos procesos del manejo del poder que cada vez se iban dando más internacionalmente y que venían desde finales del siglo XIX y que, por supuesto, a través de la Primera Guerra Mundial y luego la consolidación de la Segunda Guerra Mundial se hace evidente la necesidad de generar conocimiento que pueda ser utilizado para sostener sistemas de vida económica, política, social e ideológica y por eso allí las fuerzas militares entran a jugar un papel importante porque son las que a final de cuentas sostienen las estructuras de poder. Antes de continuar, quiero decirles que, bueno, hemos escogido para este desarrollo el ejemplo que dio los Estados Unidos en la aparición de la megaciencia. Por supuesto que hay otras historias que se dieron y esas historias están, digámoslo, señaladas en otros dos modelos que, como lo dije en la sesión anterior, no vamos a tocar acá. un modelo es el que se dio en las repúblicas de carácter socialista con su faro y eje principal que fue la Unión Soviética y, por supuesto, luego de 1949 cuando triunfa la Revolución Campesina en China, todo el proceso que se da a través de la dictadura ejercida por el Partido Comunista Chino bajo la égida de Mao Zedong y posteriormente la Revolución Cultural y la aparición de todos los desarrollos que se generaron luego de la Revolución Cultural a partir de los años 70 y 80 que han producido lo que hoy conocemos como la República Popular China con todo su desarrollo tecnológico. eso pues está más allá de las posibilidades de esta explicación que estoy señalando y por eso solamente nos quedamos con esta concepción basada en lo que se ha desarrollado en Occidente y que ha impactado todo el sistema que funciona en Colombia. Bien. La segunda etapa a la cual se refiere Javier Echeverría responde en el desarrollo de la megaciencia está entre 1966 y 1976 donde esta segunda etapa se caracteriza por el estancamiento y la desconfianza en el sentido de agitación social e intelectual tanto en los Estados Unidos como en Europa esto relacionado con el abuso del poder militar norteamericano que se dio en varias intervenciones militares que desarrollaron desde los años 50 principiando por la guerra de Corea como parte de esta tensión entre Unión Soviética y Estados Unidos y en general Occidente y luego estrendosamente en la guerra de Vietnam lugares donde Estados Unidos desafortunadamente para ellos afortunadamente para los otros pues no ha logrado ser vencedor en el caso de Corea se firmó un armisticio en 1953 armisticio que aún permanece y que tiene dividida la península de Corea en dos estados el estado de Corea del norte y el estado de Corea del sur que vive bajo la respiración artificial que le ha dado los Estados Unidos a lo largo de más de 50 años y en el caso de Vietnam fue la absoluta derrota que tuvo el estado norteamericano que hizo que tuvieran que salir a la carrera de Saigón en el año de 1975 si no estoy equivocado muy similar a lo que pasó hace pocos días a finales del mes de agosto cuando tuvieron que salir de Kabul también a la carrera y dejando gran cantidad de artefactos instrumentos e infraestructura militar en Afganistán entonces teniendo en cuenta esto hay una desconfianza que en la sociedad norteamericana y también en la sociedad europea se le empezó a dar al proceso de investigación científica y por supuesto con su utilización de tipo tecnológico y esa esa relación directa entre ciencia y tecnología porque se estaba utilizando para la generación de una infraestructura militar generalmente de ataque y por supuesto en los sistemas de defensa esto llevó a que la opinión pública expresada a través de medios de comunicación publicaciones de tipo crítico la parte académica hicieran cuestionamientos a cómo era que se estaba desarrollando y también financiando la investigación científica si no era para oprimir pueblos o era para generar muerte caos e incluso contaminación del medio ambiente porque viene todo el asunto de las pruebas militares de artefactos nucleares que no solamente los Estados Unidos sino también la Gran Bretaña por su parte Francia también por la otra y la misma Unión Soviética en distintos lugares del planeta estaban generando con cientos de pruebas atómicas que habían estado generando problemas en el medio ambiente en los mares en todos los océanos de Pacífico por ejemplo y de poblaciones que hubo que trasladar de unas islas a otras y que incluso hay islas hoy que son inhabitables después de más de 50 años de haber hecho pruebas militares de corte atómico entonces todo esto generó en la década de los años 60 esta segunda etapa de desconfianza de estancamiento y esto que provocó que el congreso norteamericano dejara de incrementar el presupuesto para la investigación en los términos de la megaciencia como se venía haciendo desde la década de los años 50 después de la segunda guerra mundial donde se habían hecho grandes inversiones y como ya les había dicho pues había habido una advertencia que había hecho el presidente Eisenhower cuando estaba entregando su mandato a Kennedy de que había un peligro de esa llamémoslo así asociación tan peligrosa entre las fuerzas militares y los contratistas de defensa que habían venido ayudándose mutuamente a que se mantuviera cierto tipo de dinámica en la inversión y en las exigencias para hacer inversiones en investigación que obligaba a que el Congreso de la República tuviera que destinar partidas para proyectos que muchas veces no eran suficientemente consultados y que no eran suficientemente publicitados y que eso se constituía en un complejo militar industrial que hacía como una especie llamémoslo así de estructura de poder que incluso iba más allá de los de los poderes presidenciales de los poderes del Congreso e incluso de los poderes de las cortes y todo el sistema judicial de los Estados Unidos es decir que se estaba constituyendo en una alternativa de poder al propio Estado norteamericano aunque en la investigación no lo coloco pero quiero decirles que algunos señalaron esto como la emergencia de lo que se llamó el Estado profundo es decir un Estado alternativo al Estado norteamericano y que informalmente actuaba en la sombra generando presión o generando influencia sobre las decisiones del Estado norteamericano y esto se va manifestando por supuesto en todo el proceso de la organización del Estado y la financiación de las actividades que designan los gobiernos dentro de las cuales estaba la ciencia y la tecnología entonces este parón de los años 70 de la segunda etapa por supuesto pues está relacionado con ese desprestigio por la crítica de la opinión pública de cómo se utilizó el dinero para la inversión en investigación científica y tecnológica la tercera etapa a la cual se refiere Javier Echeverría Esponda está vinculada con los últimos 25 años del siglo XX y que el autor señala como la de la emergencia de la tecnogencia propiamente dicho en este periodo el liderazgo de la investigación y el desarrollo cambia de mano si hasta un determinado momento estaba en manos de los estados y básicamente dentro de la estructura de la jerarquía militar dentro de los procesos de planificación de ciencia y tecnología que se habían generado a raíz de las recomendaciones de Pane Barbus en los años en finales de los años 40 aquí el cambio de mano es que empiezan a tener mayor iniciativa el ejercicio del consorcio empresarial dejando al gobierno federal en un segundo plano es aquí donde las corporaciones privadas los contratistas adquieren un gran protagonismo y la función de la investigación y el desarrollo junto con la innovación pasa a manos de estas empresas estas corporaciones y porque hay una relación que quiero detenerme en ella y es que ven que el asunto va más allá de cualquier interés que tenga que ver con la defensa o con el ejercicio del poder militar o geoestratégico de los países ven que hay grandes posibilidades de generar bienes y servicios con la innovación que inunde el mercado internacional donde se genere las audiencias de consumidores que cautiven su interés con el propósito de generar ganancias de generar mercado de generar riqueza de generar acumulación con los avances en términos de investigación desarrollo e innovación que pudieran hacer estas empresas por supuesto eso no aísla de los vínculos que ya traían por supuesto en los proyectos financiados para sistemas de defensas y mantenimiento de las seguridades de los estados en el orden del poder mundial porque de todas maneras no fue que se cortara la big science y ya quedara a merced de nadie el desarrollo de ciencia y tecnología lo que pasa es que se redujeron los presupuestos y puede decirse que con la presidencia de Ronald Reagan que fue entre 1981 a 1989 los dos periodos porque él estuvo dos periodos seguidos el contrato social de la ciencia fue renovado y fue llamémoslo así reestimulado la financiación volvió a crecer pero en esta ocasión con base en criterios muy distintos de los años 50 y 60 que tenían que ver con el establecimiento de sistemas de defensa aquí era la generación de nuevos mercados y aquí es lo que quiero que ustedes lo tengan en cuenta a raíz de lo que a través del presidente Ronald Reagan y de la primera ministra de la Gran Bretaña Margaret Thatcher se planteó la apertura de mercados mundiales en una concepción de generar una libertad de mercado a través de una forma ideológica de conceder la primacía a la iniciativa de los empresarios y de la sociedad civil de todos los países aparece esta ideología que es conocida como neoliberalismo y justamente combinado con esto es que la emergencia de los contratistas de investigación desarrollo innovación que habían estado con los sistemas de defensa pues dispara todo su proceso de producción de inversión de ampliación de sus mercados y de su capacidad productiva y es este tipo de características que estoy señalando que constituye la tercera etapa que Echeverría Esponda considera como el tránsito real entre Big Science y Tecnociencia ese tránsito pues por supuesto entre la Macrociencia o Megaciencia militarizada que es de la primera etapa del año 45 a los años 60 al periodo de estancamiento que es la segunda etapa condujo a la aparición de esta tercera etapa que es la etapa de la emergencia de la Tecnociencia y esta parte es importante que ustedes las entiendan porque no fue una aparición inmediata o súbita entre la Macrociencia militarizada sino que fue a través de todo este proceso de desarrollo con la crisis que hubo en la mitad este concepto que plantea Echeverría Esponda contrasta con el concepto por ejemplo que Channel en el libro que hemos citado anteriormente en las sesiones anteriores señalaba que la Tecnociencia existía ya de antes que ya antes de la Segunda Guerra perdón de la Primera Guerra Mundial ya había elementos de tipo industrial que estaban vinculados con la generación de instrumentos infraestructuras y dispositivos que pudieran servir de armas o instrumentos de ataque nadie niega que esto sea posible pero la articulación que hace aquí Echeverría Esponda es que toda esta transformación está vinculada con la estructura económica y de poder cosa que Channel no la mira de esa manera sino que la mira exclusivamente desde el punto de vista de los productos que se van generando y no dentro del proceso histórico económico productivo esa es la diferencia que hay entre los dos y por eso para Channel la Tecnociencia aparece mucho más antes que para la manera como lo describe Echeverría Esponda a mí me parece que para los efectos de una comprensión histórica económico política e ideológica que permitan al filósofo de la ciencia entender mejor el problema es más accesible y más omnicomprensiva la concepción que plantea Echeverría Esponda vale decir que Echeverría Esponda no define la Tecnociencia lo que hace es examinar el concepto en otros autores como el que ya hemos mencionado Bruno Latour Otois y cita los conceptos de Stork de Barrett de Solomon de Gross de Jean Ladrie y por supuesto a partir de ellos elabora llamémoslo así algunos enunciados pero no hace una definición lo que hace es una caracterización descriptiva podemos decir Echeverría Esponda agrega que no pretende definir la noción de Tecnociencia dice que no se trata de definir fronteras entre la ciencia y la tecnología puesto que perdón entre la ciencia y la Tecnociencia puesto que esta la Tecnociencia es un tipo particular de ciencia y vale acotar lo siguiente el hecho de que aparezca la Tecnociencia no niega la existencia de ciencia ni la existencia de tecnología lo que sucede es que la Tecnociencia es un tipo particular de ciencia a pesar de ello las notas aparecen como divergentes que va proponiendo a lo largo de la obra Echeverry responda favorece realizar la distinción entre la ciencia la tecnología y de estas dos con la Tecnociencia él podemos decir que se limita a aproximar la Tecnociencia describiendo con detalle una serie de rasgos que son distintivos entre la ciencia la tecnología y la Tecnociencia y para ello pues tiene en cuenta lo siguiente primero la financiación privada de la investigación segundo la mediación mutua entre ciencia y tecnología ah bueno en relación con esta primera que decía de la financiación privada de la investigación vale la pena decir que este concepto coincide con el nacimiento de políticas relacionadas con el neoliberalismo tal como lo señalé hace un rato en las que se promovía la apertura económica ya les había considerado a ustedes que Thatcher y Reagan formaron una alianza personal y política que revitalizó el movimiento neoconservador en el mundo entero a pesar de que se llame neoliberalismo era un concepto de conservadurismo de mantener el capitalismo como sistema y esto potenció la cooperación estratégica entre los Estados Unidos y el Reino Unido y en última instancia contribuyó de una manera que podemos decir determinante poner fin al comunismo y ratificar el predominio universal del capitalismo esa parte es muy importante para tenerla en cuenta en este concepto que Echeverría Sponda plantea acerca de la financiación privada de la investigación decíamos que la segunda es la mediación mutua entre ciencia y tecnología la tercera campo de caracterización es la descripción de las empresas tecnocientíficas como entidades emergentes dentro del mercado de valores y aquí vale la pena señalarlo como algo muy fundamental porque recuerden que existe algo que se llama el NASDAQ que es la National Association of Securities Dealers Automatic Quotation es la segunda bolsa de valores automatizadas y electrónica más grande de los Estados Unidos siendo la primera bolsa de valores de Nueva York con más de 3.800 compañías y corporaciones la cual se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología tanto en electrónica informática telecomunicaciones biotecnología y muchas otras de esto estoy convencido que ustedes lo han escuchado porque muchas veces en los noticieros habituales se habla acerca de los índices del NASDAQ porque constituye una bolsa que mueve los mercados en todos los sentidos porque las tecnologías penetran todas las actividades productivas todas las actividades humanas bien el cuarto elemento que permite la caracterización de lo que podría ser la tecnociencia la ciencia y la tecnología que hace Echeverria Fonda son las redes de investigación a través de laboratorios interconectados digitalmente porque en esta medida también se permite ver cuáles están más indicados o tendidos para la investigación básica cuáles para trabajo tecnológico de investigación aplicada y cuáles otros que están interconectados para la producción de conocimiento que es también utilizado tecnológicamente y aquí es donde encontramos la tecnociencia y hay entonces esas redes de investigación que son tres tipos de redes está la tecnociencia militar que esa sigue siendo clásica que viene desde la segunda guerra mundial y es cómo establecer siempre sistemas de defensa y ataque que permita mantener ciertos equilibrios de poder en el mundo y tener una potencia llamémoslo así de ataque y de defensa de las fuerzas militares de los distintos países que tienen el mayor poder de desarrollo en esos campos sexto que se establece un nuevo contrato militar de la tecnociencia habida cuenta de los errores que se cometieron en los años 60 y por supuesto la bajada de caña en términos presupuestales entonces hay nuevas reglas que en los distintos estados en el caso de los estados unidos pues el congreso le ha puesto a las fuerzas militares de tal manera que esto no se desborde esto es lo que sabemos por supuesto de 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 la opinión pública hacia afuera con el medio de comunicación que tenemos habitualmente a la vista aunque no sabemos si existan algunas acciones del contrato militar de la tecnociencia que sean de altísimo secreto y que estén totalmente desconocidos por la opinión pública séptimo tenemos la pluralidad de agentes tecnocientíficos y tiene que ver al igual que en la mega ciencia que es toda una actividad industrial donde hay gente de todos los cortes de todos los perfiles que van desde los niveles de ciencia básica más avanzada de investigación básica hasta los niveles de servicios generales de complejos y laboratorios está también pasando pues por los administrativos los contables los financieros los jurídicos los de espionaje los geopolíticos etcétera etcétera en relación con la ciencia y la tecnología tenemos octavo en octavo término la tecnociencia y el medio ambiente que es la relación entre todas estas producciones y el control sobre el medio ambiente que está imbrincado con todos los sistemas de declaraciones internacionales acerca del cuidado del medio ambiente la amenaza de cambio climático los contratos que se hacen entre empresas y estados y todas esas organizaciones y agencias que están sectorizadas a lo largo del planeta sobre el cuidado del medio ambiente y que por supuesto hace parte de la agenda geopolítica de los estados en noveno lugar tenemos la tecnociencia y la sociedad que es la relación a través de medios de comunicación oficial y privado entre las producciones que se van haciendo y la opinión pública de hecho hace unas cuantas horas 24 26 horas se estaba hablando acerca como la empresa de Elon Musk Space X había enviado a cuatro civiles al espacio a una altura de 500 kilómetros de la superficie de la tierra en una prueba de vuelo donde el control de la máquina de los dispositivos estaban no en manos de los tripulantes sino en manos del control de tierra por ejemplo esto es parte como esto es como un ejemplo de esa relación de los productos de la tecnociencia donde hay elementos tecnológicos sí pero hay también elementos científicos que tienen que ver con los saberes básicos de ciencias que se aplican para poder hacer ese tipo de vuelo orbital y esto cómo se relaciona con la publicidad la información porque esto ya tiene unos efectos de decir que se puede hacer turismo espacial pero para ello pues habría que comprar los boletos organizar las formas de hacerlo etcétera etcétera cosas que ustedes ya han escuchado a través de los medios de comunicación en duodécimo lugar tenemos la tecnociencia y la política internacional que esto es un elemento fundamental por ejemplo en los diálogos que tienen que tener las potencias en el desarrollo de sus tecnoaparatos sus tecno instalaciones con el uso del conocimiento científico y tecnológico que tiene que ver con todo el sistema de la red mundial de computadores y los conocimientos que fluyen a través de ella que involucran no solamente agencias de seguridad de los estados no solamente a los ejércitos o fuerzas aéreas o fuerzas del mar del agua sino que tiene que ver también las redes de conocimiento que están vinculando universidades centros de investigación y el flujo de la información el flujo de la información científica y tecnológica y las bases de datos y los sistemas de edición de producción científica internacional entonces por supuesto estos están regidos por unas normas jurídicas pero estas normas jurídicas surgen es porque hay unas voluntades políticas para que se den de esa forma creo que se van dando cuenta que en cada uno de estos elementos que estoy señalando hay una estructura jerárquica que va de unos elementos a otros hasta llegar a las partes operativas en 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 decimotercer lugar tenemos la gestión de la tecnociencia que tiene que ver con esa organización institucional de tipo industrial de la producción científica y tecnológica que está basada en los planes nacionales de desarrollo en los acuerdos internacionales y en lo que a raíz de los acuerdos internacionales organizaciones como la OSD establecen como indicadores de producción científica y tecnológica a partir de los cuales la inmensa mayoría de países organizan sus sistemas de indicadores de producción científica y tecnológica justamente ahorita en Colombia estamos en la terminación de la catalogación y reconocimiento de grupos de investigación el día 20 de octubre se cierra todo el proceso y se sabrá qué grupos de investigación han quedado catalogados en los distintos niveles de escalas de reconocimiento para hacer la gestión de su actividad científica y tecnológica donde cada vez más tal como dije la característica que tiene hoy por hoy la tecnociencia que es vincular la producción de conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la generación de bienes y servicios que tiene que ver con toda la dinámica económica por eso hoy no podemos hablar de que la ciencia está por un lado y que la economía está por otro todo esto está relacionado con la economía de mercado y recordemos la economía de un mercado que es global donde se reúnen incluso sistemas de economía que no son necesariamente capitalistas pero que a nivel global si funcionan de manera capitalista me estoy refiriendo a los países que aún se mantienen como sistemas económicos de producción interior socialista pero que en el mercado internacional funcionan como entidades de comercio capitalista aquí estoy hablando principalmente pero no es el único de la república popular china en el decimo quinto decimo cuarto tenemos la tecnociencia y el derecho como se habrán dado cuenta con todo lo que he dicho anteriormente tiene que haber un sistema de ordenamiento para poder hacer los acuerdos entre la producción de conocimiento científico tecnológico y la economía las reglas que se deben establecer en el intercambio de bienes y servicios que tienen una base de ciencia y de tecnología y que por supuesto pues tienen que haber especialistas que estén en este campo y tenemos la tecnociencia y los valores que ya implica como todo lo anterior pues está relacionado con valores que unos son de tipo económico y otros que son valores de tipo ético y esta parte pues está ahí también porque muchas veces los valores económicos entran en contradicción con los valores éticos como es el caso actual de lo que ustedes y yo ya sabemos con el problema de salud planetario y con lo que es la producción de cierto tipo de productos que están inoculando en la población que dicen que tienen unas características pero que por su naturaleza no tienen esas características sino tienen otras que hacen que se convierta en un trabajo de experimento social de tipo planetario donde habrá una serie de cambios a través de la inoculación de sectores de ADN o ARN mensajero que son muy propios de lo que ya se conoce desde hace mucho tiempo desde hace más de dos décadas como terapias génicas que nunca se habían utilizado como para prevenir enfermedades sino más para otro tipo de tratamientos y que se le está dando a la humanidad como si fueran por ejemplo todo el fenómeno de las vacunas que tradicionalmente desde Pasteur se desarrolló pero bueno tenemos también la tecnociencia informática que está relacionada con lo de las redes de comunicación que está relacionada con las redes de divulgación y tenemos también la tecnociencia y la sociedad de la información y el conocimiento que tiene que ver también con la divulgación las bases de datos y todo este asunto que tiene que ver con la compilación de conocimientos con un valor por supuesto económico pero también estratégico todos estos componentes que acabo de citar son los componentes que hacen que Javier Echeverría Esponda plantee el fenómeno de la tecnociencia como un fenómeno complejo y que no sea fácil de poder definir o caracterizar tarea a la cual pues este proceso se dedica creo que ustedes ya se van dando cuenta que hoy ya no con esto que les estoy planteando o que les estoy contando que no es mi propósito que ustedes me crean sino que lo reflexionen y vean si la ciencia y la tecnología que creíamos que eran lo que eran hoy son eso que creíamos que era eso que estaba escrito en los libros porque podemos ver que hay otro tipo de de hechos puedo decirles que con esto que les estoy exponiendo yo procedo a elaborar una propuesta de un término que pueda representar el complejo conjunto de estas interacciones que articulan las actualidades las actuales actividades de investigación desarrollo e innovación como parte de un llamémoslo así continente mayor que es las relaciones entre ciencia tecnología e innovación las cuales están en un contexto aún mayor que son las relaciones entre ciencia tecnología y sociedad dentro del actual sistema de relaciones internacionales de comienzos del siglo 21 elaboración que pueda servir para la reflexión filosófico científica y puede utilizarse como una herramienta conceptual para la elaboración de políticas de intervención en el campo de la ciencia la tecnología y la sociedad lo dejo ahí ya con esta presentación para que ustedes entren en los comentarios debate las preguntas y lo que sea porque ya en la semana siguiente entonces lo que voy a hacer es la presentación de mi propuesta de caracterización de lo que es la tecnociencia geoestratégica creo que hemos sido claros a lo largo de estas sesiones haciendo un recuento primero de una revisión de la literatura lo que consideré lo más relevante después una exposición de planteamiento de Bruno Latour muy centrado en una caracterización de lo que considera tecnociencia y luego esta otra presentación que no es en términos de construcción conceptual sino de caracterización de los hechos que permiten poder construir una concepción posterior desde el punto de vista evolutivo de lo que sería la tecnociencia con ello termino y les cedo la palabra muchas gracias Francisco por la presentación por la exposición de esta sección de tu artículo y en este momento nos disponemos entonces a hacer la participación de los asistentes quienes pueden o lanzar preguntas o también argumentos alrededor de sus reflexiones en ese caso ¿quién quiere dar inicio? una pregunta sí Luis hermano no ¿me escuchan? perfectamente no es una inquietud realmente no en la lectura última que hice no tengo no me surgieron como preguntas especiales de pronto más adelante en la ya en la proyección de la categoría de tecnociencia sino sobre estas dos últimas exposiciones yo mirando los apuntes le quería preguntar al profesor de nuevo ya le hicieron la pregunta uno ¿cuál es la diferencia fundamental entre la Atur y Echavarría Esponda es decir ¿por qué el primero ¿por qué Latur se consideraría más cercano a una posición agnóstica? es una pregunta derivada una segunda pregunta y una tercera pregunta en consecuencia es ¿por qué el profesor Ochoa se apoya más o dice que le preferiría Echavarría Esponda como un como alguien que le aportaría más para la construcción de la nueva categoría? Gracias ¿saben? Sí, por favor es que no yo no estoy escuchando a Francisco lo escucho muy lejano se puede enredar un poquitico el cable en la oreja en las orejas para que le suba el micrófono a la altura de la barba y entonces ya lo vamos a escuchar mejor es acercarse yo lo que hago es eso enredo el cable lo tengo los audífonos puestos la siguiente ¿ustedes escucharon en un volumen aceptable la exposición que hice? Yo lo escuché dejan algunas secciones se oían en un volumen aceptable cuando te acercas más hacia el computador se mejora aún más pero la exposición ¿es entendible o no entendible? sí claro sí pero digamos al nivel del sonido entonces listo voy a proceder ahí está bien lo que se me ha dicho listo ruego que los micrófonos estén apagados de tal manera que pueda hablar mejor posible yo creo que con este volumen que tengo en este momento deben estar escuchando de manera clara y prístina bien para responder a la pregunta de Luis Hernando el asunto con Bruno Latour tiene un vínculo con el desarrollo de la tendencia de la visión sociológica del conocimiento científico para dar explicación desde la sociología del conocimiento científico en ese sentido hay una delimitación del corte sociológico que es valiosa indudablemente y que contribuye a la comprensión de lo que podría ser el desarrollo de la ciencia la tecnología y lo que él considera posteriormente como el dividido entre ciencia tecnología que llama tecnociencia a partir del concepto que evolucionó desde los años cincuenta de Bachelard fenómeno técnica y que plantea como ese híbrido en una producción industrial de conocimiento científico y tecnológico en unas estructuras de un megapoder que es una máquina de producción de bienes y servicios que como construcción teórica me parece que es válida y coincide sino que por supuesto es muy genérica pero también cabe decir que desde el punto de vista empírico lo que aporta la TUR si es la caracterización de la red de relaciones entre actantes e individuos que permiten ver cómo es que se construye la noción de lo social en la tecnociencia y es haciendo una revisión a partir de estudios de casos cómo se va viendo que efectivamente hay una red que se va construyendo tomando como base la teoría y metodología de actor red esa es una visión que viene una visión que viene de abajo hacia arriba llamémoslo así desde de tipo inductivo de de carácter inmanente que viene desde los hechos y las cosas para construir las ideas el caso de Echeverría Esponda él toma la historia y toma la historia en términos de la flecha del tiempo cosa que pues por supuesto también lo hace la TUR pero la TUR lo hace para casos estudios de caso en Echeverría Esponda la asume la historia y es en la historia en el recuento de la historia donde empieza a ser el tejido entre la parte científica la parte tecnológica la parte histórica la parte económica la parte social la parte política la parte ideológica y la va tejiendo no puedo negar que yo tengo ahí ciertas debilidades por la manera como lo plantea Echeverría Esponda por todo mi bagaje histórico cultural pero indudablemente valoro la propuesta metodológica epistémica y filosófico científica que desde la sociología del conocimiento hace Bruno Latour por eso es que considero que la combinatoria de las dos permite tener una mejor comprensión y que me ha tenido me ha generado una mejor comprensión para poder caracterizar el fenómeno esta caracterización de un fenómeno que es hipercomplejo y que indudablemente la única forma que podemos encontrar para ver si el asunto va por ahí o no es contrastar con los hechos que van sucediendo en cada escenario porque la construcción del concepto tecnocencia geoestratégica solamente se verá en la medida en que si los hechos que van aconteciendo casan o no casan en la estructura teórica que se va planteando de la categoría tecnocencia geoestratégica que en el artículo la llamo concepto de tecnocencia geoestratégica entonces ese es el motivo esa es la razón pero indudablemente las dos posturas son valiosas lo que sucede es que tengo mayor proclividad por mi antecedente histórico intelectual con lo que señala Echeverría Esponda y creo que ustedes se han dado cuenta que a lo largo del tiempo siempre les digo que la ubicación histórica es fundamental para comprender los fenómenos porque es la que permite entrelazar todos los demás elementos en una flecha no porque hay una flecha del tiempo exclusiva hacia adelante sino porque es que hay un tejido de los distintos elementos a través de los distintos momentos del tiempo que permiten tener una mejor comprensión creo que es por ahí el asunto que me permitiría responder al cuestionamiento que me hace muy justamente Luis Hernández muy bien muchas gracias por esa precisión que además ayuda mucho a quienes están viendo este video más adelante quien adicionalmente quiere lanzar un comentario o una pregunta seca bueno lo mío es más una reflexión ya que llegamos a uno de los meoyos del asunto que es el concepto como tal de la tecnociencia cierto y me remito a una de las preguntas que hacías al principio ¿no? y es si realmente existe una ciencia sin tecnología digamos ¿no? ¿por qué? porque cuando uno piensa como muy por encima el concepto de tecnociencia ¿no? es uno llega a pensar si realmente la ciencia que surgió que surgió hace unos tres siglos esa ciencia es una ciencia que es independiente de la tecnología entonces me explico mejor lo que yo pienso por ejemplo es en mi campo ¿no? porque es de lo que yo conozco yo me pongo a pensar ¿será que hubiera sido posible el desarrollo de la biología como ciencia sin un microscopio o sin un sinfín de herramientas y técnicas que hemos estado mirando o incluso desde la química o desde la física bueno desde cualquier ciencia habría sido posible su desarrollo sin la tecnología entonces a mi parecer este concepto de tecnociencia aunque haya sido propuesto y trabajado más en la historia a partir de las guerras mundiales ¿no es cierto? me parece que el concepto como tal lo podríamos aplicar desde muchos años anteriores que es también lo que entiendo por lo que tus referencias hicieron los otros autores entonces lo que yo estoy viendo es que el concepto como tal de tecnociencia aunque podríamos relacionarlo históricamente como como yo lo veo ¿no es cierto? coge fuerza es a partir del uso de la ciencia y la tecnología en los asuntos económicos y políticos ¿no es cierto? entonces lo que yo estoy viendo es que ese concepto que surge en la academia de tecnociencia a pesar de que es un concepto que para mí es como como algo lógico pensarlo es decir no podría pensar yo una ciencia sin tecnología en realidad es la manera de poner en la academia el factor económico y político de la ciencia y la tecnología si es lo que estoy entendiendo yo hasta el momento habría que mirar el elemento que Francisco va a agregar que es lo de la geoestrategia y ya solo era como un comentario como tal sobre esas diferencias entre ciencia y tecnología de pronto al inicio de la ciencia con los griegos y demás hubiera sido más fácil no separar ciencia y tecnología pero me parece a mí que después de la ilustración es muy difícil muchas gracias Karencita por la reflexión la reflexión es muy ajustada es pertinente y aquí entonces también vamos a tratar de hilar fino bien fino para poder digamoslo así dar explicación al respecto es indudable que en la producción de conocimiento científico y estamos hablando de conocimiento científico desde la modernidad desde la época moderna no es posible y bueno en épocas anteriores también pero no es posible poder construir conocimiento si no hay unos artefactos unos dispositivos no importa el nivel de sofisticación que tengan que nos puedan ayudar por supuesto es decir instrumentos que permitan hacer eficaz efectivo y eficiente es decir que técnicamente nos puedan ayudar y aquí es donde viene la diferencia por supuesto en el siglo XVIII no existía tecnología en el siglo XVII no existía tecnología pero existían instrumentos técnicos que caracteriza la tecnología la tecnología consiste en la producción de conocimiento referido a sistemas articulados de instrumentos que generan sistemas de operación que permiten transformar una situación de necesidad o de riesgo o de aspiración en una solución que sea satisfactoria para atender las necesidades de quienes la han formulado es un proceso que necesariamente es un proceso industrial es un proceso de producción planificada de un estado S1 llamémoslo así de necesidad de situación de riesgo o de situación deseada a la situación de solución donde cualquiera de estos elementos ha sido satisfecho entonces cuando lo vemos así estamos hablando de tecnología porque no es simplemente aparatos sino es aparatos con conocimiento que se produce a través de procesos de organización planificada ahora bien cuando estamos hablando de investigaciones que se hicieron históricamente en las cuales se utilizaron instrumentos por supuesto que estos niveles de sofisticación que son propios de la tecnología y por eso es que en el caso de Echeverría Esponda los plantea en términos de la planificación de la ciencia y la tecnología luego de la segunda guerra mundial entonces es donde aparece lo que llamamos tecnología la característica de la tecnología es que existe planificación una planificación que está deliberadamente establecida y que tiene unas metas tiene unos recursos tiene una organización previamente a eso existían formas más primitivas de la utilización de equipos mecánicas artefactos o instrumentos que ayudaban a un proceso y que de pronto podían ser parte del método utilizado podemos decir que en la investigación básica previa de las nacientes ciencias habían unas metodologías donde se utilizaban unos artefactos e instrumentos que coayudaban al investigador o a los pocos investigadores de algún grupo que pudiera existir de un investigador principal y sus ayudantes obtener unos determinados resultados pero es a partir de la segunda guerra mundial cuando aparece por eso Vannevar Bush es muy importante en esto cuando le plantea al presidente Truman la necesidad de hacer planificación de la ciencia y la tecnología cuando habla de tecnología en términos de organizaciones de tipo industrial para la producción de conocimiento de sistemas artefactos y por supuesto instalaciones es un asunto mega es un asunto macro esa sería la distinción pero cabe anotar porque la reflexión de Karen es válida otros autores como Channel Channel plantea en una perspectiva muy clásica filosófico-científica la que haría un filósofo y científico que no se sale de su campo de filosofía de la ciencia de hacer la catalogación que también es tecnológico el tipo de instrumentos que se utilizaban en el siglo XVIII y el siglo XIX y aquí es donde yo veo pues algunas críticas que yo le he hecho a algunos compañeros y es no podemos no podemos llamar de una determinada manera cierto tipo de cosas que pasaron en el pasado cuando en esa época de acuerdo con una arqueología del saber en ese momento no se llamaba así que recuerdo que le hice una crítica a un compañero en la filosofía de la física cuando quería llamar cierta cosa del siglo XVII con un concepto que es propio del siglo XX entonces ese es el asunto me parece que Channel pues trata de explicar cómo si podía existir tecnociencia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX porque había empresas que se dedicaban a la producción de cierto tipo de gases o cierto tipo de instrumentos que fueron después utilizados en la primera guerra mundial eso en uso no se trabajaba de esa manera ahora desde 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 estos momentos de la historia del siglo XXI lo podemos mirar así a aquello que sucedió en el siglo XIX y siglo XX inicios del siglo XX pero en ese momento no existía como eso y nosotros como filósofos de la ciencia es mi juicio necesitamos ser rigurosos en eso y es llamar las cosas de acuerdo con la época histórica en la que estaban y en esa época histórica no existía tecnología existían instrumentos técnicos dispositivos técnicos dispositivos que permitían hacer más eficaz efectivo y eficiente la producción de cierto tipo de resultados la tecnología aparece cuando se planifica y se planifica a nivel de estado y después de esa planificación de estado empieza a diversificarse como planificación corporativa con el propósito de obtener ganancias y eso es claramente después de la segunda guerra mundial por eso se hace esa distinción y en ese sentido me parece mucho más digamos adecuado el concepto que tiene Echeverría Esponda a ver Karencita me dice aquí algo que muchas gracias por tu explicación en la que ella ve la luz de la la explicación ah bueno listo listo perfecto Karencita si tiene que ver con eso bueno no sé Amado quieres presentar algún criterio algún argumento bueno reflexiones nada más que reflexiones listo y ahí subo yo pues a ver el asunto está en que digamos básicamente cuando se hace todo este cambio dentro de la economía nos volvemos economía neoliberal y la la liga que surge entre ciencia e industrialización me parece que en ese instante la ciencia pierde una pierde otra se transforma su característica fundamental o la creencia que se tenía hasta el momento de que la ciencia era fundamentalmente humanística y todo esto era riqueza digamos de la humanidad no porque hoy en día no lo sea lo que pasa es que por el surgimiento de los intereses económicos y de la industrialización pues ya estamos cambiando en cambio del sistema político neoliberal se comienzan a cambiar una serie de condiciones en que lo que determina lo que va a determinar la ciencia es el uso el uso industrial el uso económico el rendimiento económico y esto pues avalado por particulares que comienzan a invertir su dinero el mismo estado comienza a hacer fomentos para pues para para obtener mayores rendimientos económicos parece que esa es una de las características y la otra es que definitivamente el tema de lo tecnológico surge o sea la diferencia entre lo técnico y lo tecnológico es porque los instrumentos comienzan a tener una mayor posibilidad de autonomía y esto es derivado de los computadores ya estamos hablando de que se pueden hacer se pueden hacer digamos que planificaciones se pueden hacer una cantidad de operaciones que están dentro del entorno que nosotros digamos no somos muy no los percibimos con la constancia con la cual están operando y que digamos que esto tiene la organización planificada para hacer hallazgos tanto de la ciencia como de la tecnología y eso ha ido marcando como un derrotero o es lo que está marcando el derrotero de la humanidad hacia los próximos años la otra el otro asunto que me parece es que bueno con todo esto este fenómeno o esta búsqueda va a decir bueno la tecnociencia es la tecnociencia una un mecanismo al cual se le debe poner mucho cuidado un asunto un mecanismo no un proceso que se le debe tener mucha mucha atención verificar qué es lo que está ocurriendo o cómo se está utilizando la tecnociencia en la humanidad igual sabemos que está que produce grandes conocimientos que tiene grandes desarrollos acceso a la educación a la comunicación pero este afán la pregunta mía es este afán de saber qué es lo que en últimas persigue la tecnociencia y lo que lo que está provocando la tecnociencia en un entorno social y de ahí digamos que el señor Latour y el señor Echeverría Esponda se comienza a hacer unas preguntas y recuerdo en una de las conversaciones en que decíamos es que la la ciencia la tecnociencia y la sociedad no se pueden dividir y que hay digamos una una polémica acerca de como que hay un enredo en el asunto que todo está terriblemente imbricado y que no lo podemos separar pero hay autores y en este caso por ejemplo Echeverría Esponda lo que hace es abrir abrir el mapa mostrarnos por pedacitos que es lo que hay dentro de todo este asunto llamado tecnociencia entonces es eso lo que es hacia donde va y es la gran la gran digamos el gran objetivo que estamos persiguiendo cuando vamos a hablar de tecnociencia geostratégica importante importante reflexión la que hace Armando donde solamente yo agregaría lo siguiente no quiero decir que porque este esta categoría o concepto sobre tecnociencia esté manejándose en el ámbito internacional en el ámbito mundial en los últimos 30 años quiera decir que la big science es decir la mega ciencia de base industrial para producción de conocimiento científico no sigue existiendo sigue existiendo donde se siga haciendo investigación básica por supuesto que sigue existiendo incluso siguen existiendo ejemplos de pequeña ciencia de little science donde son pequeños grupos por ejemplo la mayor parte del trabajo científico que se hace en Colombia es de little science de pequeña ciencia que está generalmente vinculada con grupos de investigación asociados con universidades hay más bien poca big science en Colombia donde puedan estar inversionistas trabajando en proyectos de investigación de largo aliento vinculados con otros países los hay pero no es la mayor parte de los proyectos y por supuesto en Colombia también hay elementos de tecnociencia donde están vinculados los distintos elementos que hemos caracterizado pero dada la condición del país es el componente de producción científica y tecnológica de menor cuantía ahora las políticas públicas del gobierno nacional en el plan de desarrollo 2018 2022 por supuesto han hecho un gran énfasis para que la generación de desarrollo económico a partir de la aparición de empresas de base tecnológica spin-off y las otras figuras que hay al respecto crezcan es buscando por un lado que haya tecnociencia que se produzca conocimiento de base pero que tenga una utilidad de orden práctico en el desarrollo de bienes y servicios como productos bienes y servicios porque hoy para hacer por ejemplo tecnociencia en ciertas áreas no se requieren grandes extensiones como en la big science se puede hacer a partir de pequeños grupos pero con un gran potencial de tipo tecnológico y de conocimiento científico básico que pueden generar innovaciones de tal forma que abren nichos de mercado en la producción de dispositivos artefactos servicios que no se tenían en cuenta anteriormente y por supuesto esto genera elementos de riqueza para las empresas pero también para el país porque a través del sistema de impuestos se hacen recabaciones a través de las negociaciones con otros países se hacen recabaciones y cosas por el estilo recabaciones digo para la DIAN en términos de impuestos en términos de importaciones por supuesto de las exportaciones y todo lo que el sistema tributario vinculado con estas puede recoger Karen volvió a pedir la palabra sí pero es como dar un ejemplo a ver si Francisco me dice si puede ser un ejemplo de la tecnociencia no sé si ustedes han escuchado de Fede Arroz que es la Federación de Arroceros de Colombia ¿no es cierto? Fede Arroz tiene muchos convenios con diferentes universidades aquí en Colombia ¿no? y esos convenios con las universidades son para investigación científica específicamente genética lo que hacen es generar nuevas variedades de arroz insertando ARN para que haya una resistencia a las diferentes plagas que atacan el arroz aquí en Colombia específicamente ellos tienen una planta muy grande en el Tolima no me acuerdo en dónde pero sé que es allá entonces creo que sí creo que es sí entonces mi pregunta es ¿esto podría contar como un ejemplo de tecnociencia en el que vemos que hay redes ¿no? y todo es por una economía ya ya esa era mi duda perfecto sobre esto justamente en el sector agropecuario en el sector pecuario también por ejemplo para la producción de mejor carne hay un trabajo con el área de experimentación genética el hecho de la producción de frutales con variaciones por ejemplo para la resistencia de plagas que en algunos casos se pueden injertar secciones de ARN por ejemplo de de ciertos escorpiones que que no permiten por ejemplo que los insectos u otros seres que pueden afectar los frutos atenten contra las plantas en el en la Federación Nacional de Cafeteros tiene algo semejante por supuesto en todas estas áreas de biotecnologías es donde parece ser que hay muchas más incursiones de lo que podríamos llamar en el país la tecnociencia y por supuesto ahora van a entender porque el desarrollo de este tipo de trabajo donde se produce un conocimiento que es patentado que es algo que pues todavía no lo hemos tocado pero lo tocaré en la próxima sesión el conocimiento patentado es muy típico de la tecnociencia porque se produce conocimiento pero no es un conocimiento libre como se hacía en la Big Science o en la Little Science sino que es un conocimiento que tiene un valor agregado de tipo económico porque hay una propiedad intelectual sobre el mismo y su uso su explotación está condicionado al pago de unos derechos hay unos derechos de explotación que tienen una durabilidad y que está basado en un sistema jurídico que tiene unas normas que regulan ese tipo de utilización en determinadas franjas de tiempo dice Hernando bueno dice Hernando bueno a mí me pareció muy interesante la pregunta de Karen para decir que todo lo que hemos visto el desarrollo de la tecnociencia apunta como a homogenizar los patrones de consumo y los las investigaciones a ciertos resultados patentados etcétera y yo me hacía la reflexión de si eso es lo mejor digamos este es un tema como ético humanamente hablando es decir por qué por ejemplo voy a hacer una propuesta de contrapoder por qué no investigar las posibilidades de desarrollo campesino sobre variedades biodiversas que el mercado ha hecho que se pierdan es decir las treinta y pico de variedades o cuarenta y pico de variedades de papa se han perdido porque al sistema solo le interesan al modelo cuatro y se han impuesto en el mundo cuatro variedades de papa para decir algo igual en el trigo igual en el maíz igual en todo entonces dice uno bueno entonces este campesinado y los indígenas con sus culturas tendrán que someterse a futuro a ese mundo homogenizado es decir inclusive con el peligro de desaparecer como campesinos como indígenas me hago esa reflexión pero me hacía la pregunta habrá filósofos de la ciencia que estén planteando como el contrapoder como estos asuntos del contrapoder científico como en aras de así parezca romántico de una vida distinta porque hoy todo lo que vemos es lo que la ciencia ficción nos ha planteado hace rato no hombre vamos a comer con comida de laboratorio eso cual producción campesina esto va a ser producción masiva de píldoras y de vitaminas pues para para exagerar la cosa entonces donde está la alegría humana donde queda donde queda el sentido humano sería un profundo cambio humano una ruptura humana como un apocalipsis moderno si se llega allá yo siempre he pensado que digamos que que esto conduce allá a una homogenización tal que el hombre la humanidad se puede deshumanizar es un poco como en esa idea o quizá digamos a ver lo voy a resumir en un término que en la literatura de lo que estoy leyendo de la producción alimentaria me ha interesado mucho pero es reciente para mí la artificialización de la naturaleza es decir se imponen patrones de monocultivo muy buenos de buena rentabilidad etcétera no importa el tema la artificialización va ganando va ganando en el mundo y el hombre como parte de la naturaleza va a ser parte de la artificialización del mundo eso me preocupa a mí como en términos de de lo humano y no sé no sé si no sé si sea una nueva humanidad una nueva humanidad que nazca a partir de ese futuro de en unos 100 años no sé hay un asunto perdón que me meta tan rápido yo creo que el asunto esto mire en torno a lo que está planteando tu hija y es esto que me decía Francisco acerca de las oficinas de patentes y si nosotros miramos un poquitito lo que ha sido la historia de China cuando China empezó su proceso industrial lo primero que hizo fue articular oficinas de patentes con las universidades con los industriales ¿por qué? porque definitivamente si nosotros miramos creo que es el aspecto histórico de lo que han sido los descubrimientos descubre quien primero registra y la cosa puede estar ahí la luna está allá arriba y el que primero llegó pues es el que la colonizó y de ahí para arriba hasta que salgamos del cinturón de Orión el que llegue primero pues ese será el dueño es un asunto como además de la territorialidad de eso recuerdo una anécdota de hace muchos años que la escuché alrededor de las plantas psicoactivas como el caso del yajea que en algún momento se detuvieron a unos creo que eran americanos que estaban que llevaban muestras de plantas y se las los obligaron a bajarlas pues que es lo que estaban mirando me imagino descubrimos esto por ahí en el Amazonas que es tierra de nadie y vamos a ir a registrarlo y todo lo que hay ahí pues va a ser nuestro ¿por qué? porque los indígenas ni saben cómo ni por dónde deben hacer el registro de estas plantas tradicionales de nuestra Amazonía del mismo modo nosotros vemos por ejemplo como el caso de la marihuana está regular en Amsterdam en Estados Unidos hay zonas donde se puede cultivar sin ningún problema etc pues que ellos tienen seguramente el permiso y el registro de lo mismo mientras que aquí creo que todavía sigue penalizado si pasa del metro cuadrado creo no sé entonces bueno el asunto está en que definitivamente el asunto está en que la ciencia se vuelve una participante muy activa dentro de procesos económicos que estos procesos económicos y económicos han generado sistemas de vinculación que generan sistemas de operación y que están atendiendo necesidades fundamentalmente de particulares o económicas gracias por las dos intervenciones voy a proceder bueno entonces vamos a proceder para el caso del planteamiento que hace Luis Hernando en el desarrollo justamente de la presentación de esta propuesta a la comunidad filosófico-científica internacional que hago la lectura concienzuda de este artículo va generando ese tipo de preguntas como las que se hace Luis Hernando y las reflexiones que se hace Luis Hernando porque lo que se están describiendo son hechos conceptos por supuesto ese es el propósito pero a lo largo de esa presentación entonces empiezan a surgir preguntas y es que esto es lo más deseable es que esto que se está describiendo que está sucediendo y ha sucedido es lo más deseable para el planeta cuando uno se remite al principio del artículo dice que el propósito es generar una reflexión con el propósito sí el propósito es generar una reflexión con miras a que se tomen acciones que permitan que quienes toman decisiones miden una posibilidad de cambio de curso del proceso civilizatorio que hemos tenido porque la actual civilización está en una situación de crisis y eso se dice al principio de por qué amerita este trabajo entonces como el propósito del trabajo no es dar lecciones de ética ni de moral científica sino de describir una circunstancia con el propósito de llamar la atención de qué es lo que está sucediendo por eso está presentado en estos términos hasta el momento habrá que ver Luis Hernando cómo en el desarrollo posterior qué elementos en relación con ese punto que estás tocando van emergiendo dentro de la construcción conceptual teórica que estoy presentando por supuesto claro de antemano digo pues es una situación que no es deseable no es deseable pero lo que se está describiendo es lo que está aconteciendo bien eso por un lado por el otro lado en relación con el planteamiento de Armando claro Armando hace una relación de los hechos acerca de cómo el conocimiento tradicional de los pueblos entra entra en manos de otros que tienen mayores capacidades tecnocientíficas y se hacen una apropiación de ese conocimiento porque los pueden explotar industrialmente porque tienen otros instrumentos o herramientas que le permiten eso que en alguna medida se vincula con el planteamiento de Luis Hernando con respecto al hecho de la desaparición de variedades y de conocimientos que tradicionalmente traían ciertos grupos en ciertas regiones eso es entendible pero entonces les digo a los dos que parte de la dinámica del pensamiento de la tecnociencia es justamente el principio de la rentabilidad y el principio de la rentabilidad tiene de por sí aunque no lo digan un proceso de homogenización de las prácticas de las prácticas industriales de las prácticas institucionales de las prácticas sociales de las prácticas del conocimiento esto por supuesto llevo a la reflexión de Luis Hernando contrasta con algo que nos hemos encontrado desde la perspectiva de la memoria histórica planetaria humana y es que el universo es diverso la tierra que hemos encontrado es diversa si hay algo que es evidente todos los días en el mundo es que las cosas no son homogéneas sino que son divergentes y en medio de la riqueza de lo divergente es que encontramos las sinergias también encontramos los conflictos encontramos las posibilidades encontramos las salidas y en esa medida lo que está haciendo el proceso civilizatorio relacionado con la producción capitalista de los últimos cinco siglos es que se va reduciendo la diversidad a una homogeneidad el proceso civilizatorio se va haciendo más eficaz efectivo y eficiente en la medida en que se van eliminando los elementos diversos porque lo que se hace es homogéneo a través de la planificación los procesos humanos y de esa manera tanto en la conducta humana en la organización social y política en la manera de cultivar en la manera de comer en la manera de organizarse en la manera de desplazarse al hacer eso de esa forma por supuesto estamos haciendo una artificialización del mundo natural porque el mundo natural tiene una característica que es la diversidad entonces estamos haciendo que la diversidad que es lo natural que hemos encontrado en el mundo en el planeta en nosotros mismos como humanos como parte de esa naturalidad planetaria se va reduciendo para hacerse cada vez más homogéneo esa homogenización es la artificialidad o artificialización del mundo natural que va llevando a que llegue un momento en que ya lo natural deje de existir para convertirse a través de procesos transhumanos la total ciber organización planetaria y que ya no tengamos diversificación biológica sino que tengamos organismos cibernéticos de todo orden en un organismo ultraconsciente de tipo planetario eso es deseable entonces ahí es donde viene la pregunta Luis Hernando eso es deseable y en esa medida pues se remite también al cuestionamiento que hace Armando si la eliminación y desaparición de los conocimientos ancestrales que hacen parte de esa diversidad de lo natural planetario y su su eliminación por la homogenización y por la apropiación de esos saberes en pro de el desarrollo y la innovación de productos que van a ser homogenizados si siguen si tienen una validez eso es lo que deseamos eso es lo que deseamos para nosotros para nuestros descendientes y en ese sentido en esa línea de pensamiento y de desarrollo de la argumentación es que viene la reflexión filosófico-científica al interior de la exposición del artículo que estamos analizando bueno Karen y vas a hablar estrencilla perdón es mi intervención tranquila no 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 tranquila es para que todos intervengamos y no pasa nada si no no solo iba a hacer una última reflexión separándome un poquito porque creo que Francisco explicó muy bien que el trabajo de él precisamente apunta a esa clase de reflexiones sino que también estaba pensando ahí cuando tú nos decías que esta tecnociencia surgió con los proyectos bueno hablando de de Echeverría surgió con los proyectos de Big Science en química y en física ¿no? y entonces uno se pone a analizar eso como es ahora ¿no? entonces hablamos del caso de Colombia yo no sé no es mi campo tú me dirás creo que tú sabes más pero dudo mucho que hayan proyectos de tecnociencia en torno a la física aquí en Colombia primero porque no somos un país como con ese ese dineral que se necesita para hacer tecnociencia en física diría yo que si tenemos algo en química pero igual tampoco es comparado con las otras con las otras potencias ¿no? tenemos es básicamente en biología y diría yo que además aunque la biología no es citada en ese surgimiento de la tecnociencia diría yo que es ahora el más amplio campo de la tecnociencia por la capacidad que tienen casi que todos los países de hacer modificaciones genéticas etcétera 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 entonces es ver también cómo pasamos de modificar lo material ¿no es cierto? ahora a modificar lo vivo que curiosamente resulta lo más fácil de modificar entre comillas ¿no? y ya lo has explicado excelentemente Karencita por eso es que el potencial de Colombia es el potencial en la tecnociencia a partir de empresas de base tecnológica en biología porque están muy vinculadas con el proceso productivo económico que puede el país manejar en las ciencias físico-naturales clásicas Colombia no tiene nada que hacer porque ya todo está trabajado todo lo que pudiera avanzar Colombia es mejor más bien importar comprar pero lo que otros países no tienen que es una ventaja geoestratégica de Colombia y de ventaja competitiva de Colombia es que tiene suficiente material genético como para eso si pensáramos en una perspectiva del capitalismo como funciona el pensamiento de los técnicos del departamento nacional de planeación a partir del modelo que se ha impuesto en el mundo entonces ahí sería la 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 básica llamémoslo así propaganda que habitualmente se hace de trabajar en empresas de base tecnológica a partir de lo que tenemos y que es lo que tenemos recurso genético porque tenemos variedad genética en nuestros recursos de lo vivo en el planeta en el perdón en el país entonces totalmente de acuerdo con lo que tú planteas y eso es lo que lo que hay por el momento y vuelve la pregunta es lo más deseable pareciera que no pareciera que todos tendremos aquí a pensar de que no es lo más deseable pero no es un problema de Colombia hoy esto no se puede trabajar simplemente que el país puede hacer esto o aquello es un tramado mundial y hay que generar una actitud mundial frente a esto y hay que ver cómo la sociedad civil pudiera hacerlo frente a los megapoderes que existen hoy tanto en el sentido de lo financiero como en el sentido de lo jurídico militar y de medios de comunicación etcétera etcétera pero no quiero adelantarme en eso quiero dejarlo por ahora ahí bueno mi comentario va en relación a a un caso que que puede bueno o que yo lo interpreto que puede hacernos ver esa relación que hay entre la perspectiva de Latour y la perspectiva que da Echavarrías Ponda y tiene que ver con el tema de los valores y los valores en cuanto a una palabra que puede convertirse en algo también polisémico entendido a los valores como los valores económicos y los valores como los valores en el sentido espiritual o del ser y la existencia humana hay en esta red de relaciones que se va dando o que se ha generado a partir de la tecnociencia la diversificación en cuanto a una economía basada en las monedas perdón en las formas de intercambio con este estas monedas que son digitales que la más común que hemos escuchado es la del bitcoin y que como Francisco también mencionaba en las bolsas de valores cuando se utiliza estas mediciones como el NAFTA específicamente hay otros como el NFT o el ETHERM que son otras formas de intercambio en este mundo digital de intercambio pero el NFT específicamente para el intercambio de lo que serían los activos en el ARTE venta de obras de arte o de productos que son únicos y sobre los cuales lo único que se puede hacer es tener una propiedad en cuanto a una representación de lo que es el valor de ese producto y específicamente se ha presentado un debate muy interesante controversial y de tipo precisamente de los valores cuando en este momento un artista de nombre Camilo bueno el apellido no lo recuerdo y este personaje lo que hace es generar una obra su obra de arte a partir de lo que es una representación de la cocaína y esto generó o ha generado un conflicto a nivel global en cuanto a este tipo de negocio porque su obra por el carácter de originalidad y porque está cada comprador que adquiere una de las réplicas lo compra con un código de tal manera que aunque son réplicas solo puede corresponder a ese único código es decir el que compra la pieza número 200 no encontrará otra sino esa porque la que sigue la 201 y eso ya lo hace una identificación diferente solamente por el código lo que empieza a generar todo un debate en este tiempo es porque precisamente su obra se en este mercado así como está la moneda como el intercambio del NAFDA pues sube de acuerdo a la demanda y esta es la demanda que su valor de por cada réplica subió mucho más que el gramo de cocaína o de la pasta de cocaína y la controversia es que de una u otra manera en un comienzo lo que la gente pensó que iba a comprar era específicamente obra material hecha a partir de coca entonces miren ustedes cómo está esta gestión o este sistema geoestratégico pone a funcionar algo que son de valores económicos porque definitivamente no lo pueden controlar como se controla o con lo que pretenden decir que controlan la producción de cocaína a través de un ejercicio como este donde precisamente eso es lo que quiere también el artista mostrar que esos valores que ha generado toda esta economía global se ponen entredicho porque son definitivamente los valores que impone el sistema del mercado no los valores que supuestamente dicen los estados atacar y que de una u otra manera pensando en lo que por ejemplo planteó Latour con el hecho de los no humanos aquí vemos lo no humano imponiéndose sobre lo la capacidad del humano en términos de política y política económica de cómo hacer un control sobre un sistema global y esto pues creo que de una u otra manera toca con lo que está diciendo o lo que presentaban Armando y Luis Hernando en tanto que uno podrá hablar de lo que deberíamos hacer lo que le correspondería hacer a una sociedad que es más consciente pero contradictorio o en el juego del poder económico o de las relaciones de poder en un sentido de vínculos y de esas relaciones como los de lo no humano con lo humano que lo muestra Latour y si lo vemos en la perspectiva de Chavarría Esponda con esas esas líneas o indicadores que Francisco nos estaba mostrando vemos como de por medio se entrecruzan sistemas el jurídico el político el económico y esto hace que la geoestrategia pues definitiva o perdón hasta ahora la tecnociencia se ve necesariamente se tenga que ver en un sentido de red de relaciones y si es por el lado de la ciencia también ya no como una jerarquía como estábamos acostumbrados en el modelo que pronto se mantuvo hasta cierto tiempo en el siglo XX donde el mismo conocimiento podía jerarquizarse o donde las estructuras estaban en orden jerarquizado porque había un control superior ahora esa jerarquía parece que no es visible aunque sabemos que se siguen manteniendo ciertas jerarquías pero que ya no son tan comprensibles y tan controlables por un estado o por un determinado sistema y creo que esto es parte de lo que la tecnociencia también está haciendo ver de cómo se reestructura replantea o revierten los sistemas de la ciencia clásica de las formas causales de ver el pensamiento y la producción de conocimiento o la misma forma de organización de ya no de estados sino de la megaciencia y de las corporaciones muy bien muy bien Astrid muy muy útil y pertinente tu comentario frente a una pregunta que hace en el chat Luis Hernando en relación con la conferencia del profesor Ribadulla el día de mañana a las 9 de la mañana hora de Colombia yo quiero decirles que les envié ya hace un tiempo hace como uno o dos días el respectivo correo electrónico y aquí veo estoy señalando podrán verlo en la pantalla que Luis Hernando aparece ahí Luis Hernando Briseño Muñoz está también Héctor está Gabriel Gabriel Ochoa está Armando Gutiérrez Karen Estafanía Cabrera o sea están todas las personas que habitualmente han venido a este a este foro se les ha compartido entonces perfecto perfecto correcto entonces por favor Luis Hernando para que revises en tu correo que seguramente ahí vas a encontrar la información cómo te puedes conectar bueno no sé si al respecto pues también listo Luis Hernando ya también entonces quedas aclarado y también una vez más para que si se nos había pasado por alto lo del evento del día de mañana pues lo podamos recordar en esta ocasión y estemos pendientes el día de mañana entonces en síntesis pues digamos que esta sección del artículo que hoy hemos digamos abordado y que Luis Francisco nos ha también ampliado con sus reflexiones y explicaciones nos muestra entonces aquí en una forma de cómo en la proyección en el tiempo se han ido dando estos desarrollos y que muy seguramente con lo que está sucediendo tanto a nivel político económico de producción en el caso de la agricultura o de otras formas de generación de productos de bienes y consumo está notándose que hay cada vez como más claridad en cuanto a los efectos prácticos que va teniendo la geoestrategia a pesar de que oficial y públicamente no se ha doble de ello de una u otra manera los dedicados a la academia y en este caso la reflexión filoscientífica podemos ir ayudando a construir una forma de hacer la reflexión sobre el mundo y la época en la que nos ha correspondido vivir y sobre la cual nosotros también hagamos nuestras propias descripciones explicaciones y hasta propuestas entonces no sé si algún colega o algo quisiera decir alguna última intervención antes o si dejamos hasta ahí o si quieren paro ya la grabación pues parece pareciera ser que está suficientemente cubierto el tema de hoy con el análisis de lo presentado por Javier Echeverría Esponda para los propósitos de este trabajo porque Echeverría Esponda tiene mucho más y ha trabajado muchas más cosas pero para los efectos de este trabajo pues creo que hay una situación y ya la próxima sesión lo que haremos es empezar a trabajar no sé si lo podemos abordar todo la caracterización de Tecnociencia ya que propone este servidor a partir de Latour y a partir de Echeverría Esponda y es Echeverría a propósito es Echeverría no es Echeverría sino Echeverría Esponda listo yo creo que sería así entonces podemos y